¿Por qué necesitas un pantalón negro de talle alto en tu armario? Te propongo 5 looks para convencerte que este pantalón es básico imprescindible del fondo del armario. Look número 1. Para un look romántico. Lo combinas con una blusa romántica de encaje y el toque rojo en los labios. Y voilà. Look número 2. Todo el negro. Claro, nunca falla. Por encima una blazer y obtienes un resultado sobrio pero ideal. Look número 3. Usar con unas deportivas. Y por qué no, darás un toque casual y desenfadado. El look número 4. Uno de los básicos más versátiles es conjuntar un básico con otro básico. En este caso una prenda de cashmere. O si las temperaturas te lo permiten, pues con un chaleco sastre. Y look número 5. Un look nocturno. Solo hace falta añadir un par de tacones y un top resultón. Ah, y no te olvides los accesorios. Recuerda, si quieres estar al tanto y moda y tendencias, suscríbete.